Viva la Baza 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 Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe Y yo no lo sé, tu me dañe Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, y yo no lo sé Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, y yo no lo sé Y yo no lo sé Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo Y yo no lo sé, tu me dañe y yo ¡Gracias! 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 ¡A jeba! ¡Moy en lleva! ¡Moy en sacarlo por toma! ¡A jeba! ¡A jeba! ¡Moy en sveglia, ¡Moy en tajna, ¡Moy en čila! ¡Još ik sóc la jeda! Da se vrati s Marijana, još ti pored Marijana, da se vrati tvoja žena, Marijana, Marijana, voy a surre, voy a naida, voy a tuyo. Marijana, Marijana, voy a surre, voy a naida, voy a tuyo, Marijana, Marijana, voy a surre, voy a naida, voy a tuyo. Marijana, Marijana, voy a naida, voy a naida, voy a tuyo, Marijana, još ti pored Marijana, da se vrati tvoja žena. Još ti pored Marijana, da se vrati tvoja žena. Marijana, da se vrati tvoja žena,Ja plus Muči tvoja žena. Música 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 Música